Es lindo, es lindo, es muy lindo. Es todo un caballero, es lo que más admiro de él, súper caballero. Alfredo Adame, más enamorado que nunca, presenta a su nueva novia. Al parecer, las polémicas en la vida del actor han quedado de lado, y es que fue captado hace poco en compañía de una guapa mujer cuando acudió al estreno de la obra de teatro Mi marido es o se hace. Por lo que al cuestionarlo sobre la misteriosa mujer que iba de su brazo, Alfredo Adame reveló que se trata de alguien a quien se encuentra pretendiendo, con serias intenciones, de que sea su novia. Y vengo con una mujer encantadora que estoy pretendiendo y que me gustaría que algún día fuera mi novia. Es una mujer que tiene mucho amor para dar y que anda buscando lo mismo que yo. Una compañía con quien tomarse una botella de vino, con quien platicar, con quien hacer un viaje, con quien compartir momentos, con quien ir a ver una obra de teatro, con todo eso, lo mismo que yo ando buscando. Aunado a esto, explicó que conoció a Carla gracias a su amigo, el actor argentino Ramiro Fumasoni, quien los presentó al término de una función de la puesta en escena en la que coincidieron. Ramiro Fumasoni me la presentó precisamente, me la presentó un día, fueron a vernos al teatro, una amiga de Ramiro, y de repente yo la vi entre la gente y dije, qué guapa mujer, y todo. Y luego me la presentaron y entonces seguimos la amistad y hemos cultivado cuatro o cinco meses la amistad. Y bueno, pues ahí vamos, iniciando una relación. Adicionalmente, el histrión se deshizo en halagos para la señora, resaltando las cualidades que los ha hecho mantener la relación por algunos meses. Así de humilde y de sencilla es, eso es una de las cosas que me encantó de ella, que es una mujer muy sensible, muy este, muy con detalles muy bonitos y todo, y a mí me encantó que lo hiciera. Vale acotar que es tanta la química entre ellos, que el ex esposo de Maripaz Banquels contó que la mujer ya convive con algunos de sus hijos. Antes de finalizar, ella fue cuestionada sobre lo que más la había conquistado de Alfredo Adame.